Aztele.tv Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de prender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo. Y no puedo, es tiempo de volar, tú lo podrás lograr, con tu acción no sirve tus convicciones. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este Jueves de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos y Aztele.tv Y para arrancar este programa, pues vamos a poner un reto. Un reto que seguramente a muchas les va a servir, a muchas que son dispersas, a muchas personas que no pueden agarrar un foco, porque el reto va a ser evitar las distracciones y darle importancia a lo que realmente lo tiene. Y para poder platicar sobre este reto, quiero darle la más cordial bienvenida a Ale Marroquín, a la distancia. Míale, ¿cómo estás? Hola Silvia, bien contenta de estar aquí y con este reto, porque fíjate que aprendí recientemente de algunas de estas personas que me paso escuchando podcasts, de cómo evitar las distracciones y lo que esta persona hizo fue quitarse todas las notificaciones de las redes sociales, que puede parecer como, ¿cómo? Si yo vivo de las redes sociales o ¿cómo? Si, ¿no? Mis clientes si me preguntan por ahí, yo les contesto. Pero no deja de ser una distracción. Entonces me encantó que pusieras este reto esta semana, porque cada quien tiene sus propias distracciones que les impidan ser más productivas o eficientes. Y creo que hoy pongo sobre la mesa el tema de las notificaciones de correo electrónico, WhatsApp, etc. ¿Tú qué opinas, Silvia? Pues mira, no solamente opino, yo lo hice. Porque en este año de pandemia, de encierro, y todos los comentarios de todos los chats en los que estamos, donde normalmente te comparten lo mismo, ¿a poco no? Veinte veces. Sí, claro. Hubo un momento cuando estábamos ya planeando todo lo del evento del Día Internacional de la Mujer, que dije, no puedo con tanta notificación, no puedo concentrarme. Y yo creo que nadie se puede concentrar cuando todo el tiempo es prrr, prrr. Y además, fíjate, cuando te llenas de información, pierdes lo importante. Como que lo importante se te va. Y si estos tips que de alguna forma tú manejas en las empresas, pues son vitales, Ale. Yo tengo el correo de oficina, que es para la oficina, y no se lo doy a nadie, porque no quiero perderme. Y mi correo personal que me llega basura, me llegan comentarios, me llega promoción, me llega todo, donde cuando me llegan a escribir de empresas que me importan, ha habido ocasiones donde también pierdo la información. Por eso es bien importante no distraernos y enfocarnos en lo importante. Claro, yo le digo a mis clientes cuando estamos coachando que hay que bloquear el celular, yo quito el ruidito, porque aunque no tenga, perdón, las notificaciones, aunque no tenga sonido, si te llega a la computadora y estás por su monitor que es virtual, a fuerza como que lo lees y te dejas de estar presente. Y yo volteo el celular, apago el sonido, quito todas las notificaciones de correo y de WhatsApp, porque quiero darle todo mi 100% a las personas con las que me estoy dirigiendo, porque ¿a poco no te das cuenta cuando alguien ya está? Ay, perdón, es que es un mensaje que importaba y no logramos estar en aquí ni allá. Yo creo que sí, yo creo que es bien importante, de verdad, dejar estos distractores y enfocarnos. Obviamente para enfocarte es porque sabes que es importante para ti y es cuando tienes también que poner tus prioridades, como lo ha hecho siempre Ale, nuestra invitada del día de hoy. La mujer exitosa de esta semana, pues la verdad que te va a encantar y sobre todo a todas las que nos escuchan, porque es una mujer que está trabajando a favor de todos los mexicanos. Ella es Carla Astrid Humphrey Jordan. Ella es una doctora en gobierno y administración pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Ay, me hubiera encantado estudiar allá a mí, pero bueno. Especialista en derecho constitucional y ciencia política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Es licenciada en derecho por el ITAM, cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley en California y además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Aquí vemos qué importante es prepararnos, caray, no llegas día gratis. Ella ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del IEDF, consultora nacional de la Organización de Naciones Unidas de la ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral del OEA y articulista en la Silla Rota y el Universal. Actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral del INE y es una de las grandes propulsoras de la ley 3x3 que quiere evitar la violencia política contra las mujeres. ¿Cómo ves, Ale? Hombre, sí, claro, me urge tenerla ya en el programa y que nos empiece a platicar porque toda una trayectoria, ahorita que decías de la educación, yo también estudié algunos diplomados en Berkeley, una gran universidad en donde aprender varios temas, así que felices de tenerla ya con nosotros. Fíjate que estas mujeres exitosas, tan preparadas, pues son un ejemplo. Ellas nos ayudan a entender cómo tienes que irte actualizando, no solamente quedarte ya con tu conocimiento, sino siempre de alguna forma esforzarte para llegar lo más lejos que puedas llegar. Bien dicen ahí la que nadie sabe lo que es capaz de hacer hasta que lo intenta. Y cada jueves nosotros vemos el por qué ellas han logrado llegar, como tú y como yo también, Ale, porque todo el tiempo estamos viendo cómo nos actualizamos, cómo innovamos, cómo no nos distraemos, cómo no nos distraemos, porque el tiempo, que también hemos corroborado en muchas entrevistas que hemos tenido aquí de mujeres exitosas, es oro. Y cuando tú desperdicias tu tiempo, estás desperdiciando la oportunidad de poder alcanzar tu sueño. Entonces sí es muy importante el que podamos estar muy atentas a todo esto para que nos inspiremos, para que aprendamos, y por qué no, para que sigamos sus pasos. Y bueno, vamos, si quieres saber un pequeño mensaje, regresando, le damos la bienvenida a Carla Humphrey. Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE aprobó por unanimidad la emisión de lineamientos y criterios en materia de propaganda, imparcialidad de servicios públicos y uso de programas sociales con el fin de evitar que se afecte la equidad en la contienda, los cuales serán aplicables tanto en el proceso electoral federal como en los procesos locales concurrentes 2020-2021. Garantizar la equidad y la imparcialidad del proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia y asegurar con ello una cancha pareja en la competencia por los poderes públicos federales y locales en las urnas el próximo 6 de junio de 2021. El INE no intenta silenciar a nadie, a ningún actor político, a ningún medio de comunicación, a ningún candidato. Simplemente queremos evitar que las elecciones de 2021 sean elecciones en donde el uso de recursos públicos o privados rompa la equidad electoral y no regrese, nos haga regresar a tiempos de un México predemocrático que es incompatible con una sociedad plural, informada y crecientemente participativa como la que caracteriza a nuestra nación en la segunda década del siglo XX. Estos criterios deberán ser observados por todos y todas las servidoras públicas, desde quien ostenta el puesto más alto hasta quien tiene el más bajo. Ningún servidor público puede emplear los recursos públicos que tenga a su disposición con la finalidad de influir en la equidad y la competencia entre los partidos políticos. La propaganda gubernamental no se debe emplear como un mecanismo que promueva programas o logros de gobierno. No se debe condicionar el reparto de bienes y servicios derivados de los programas sociales. En pocas palabras, debemos tomar medidas que garanticen votos libres. El primer acuerdo fija los mecanismos y criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales, federal y locales 2020-2021. En él se establecen mecanismos para evitar acciones que generen presión sobre el electorado y garantizar que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. El segundo acuerdo regula la difusión de propaganda que implique promoción y posicionamiento de una persona, partido político o coalición para la obtención de una precandidatura o candidatura. Y en su caso, el voto en los procesos electorales locales y federales. Asimismo, se busca evitar la intromisión de factores o actores externos. Llamarlo cancha pareja es justamente lo que queremos, generar las condiciones de equidad en esta contienda, una tras otra. Y creo que el tema central ahora de la autoridad electoral nacional, además de centrar estos criterios, es como ya lo hemos visto, el tema de la reelección en la Cámara de Diputadas y Diputados. Me parece importante señalar también la reforma al artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales, la cual ahora ya establece como delito electoral el uso de recursos públicos y de programas sociales para actos proselitistas de campaña. Por tanto, creo que también hay que tener claro que ahora ya también es un delito. Creo que es algo nuevo y algo que aprobó este Congreso de la Unión también. En México necesitamos, por supuesto, asegurar que se respete el voto libre y secreto, pero también que las condiciones estructurales de pobreza en la que vive la mayoría de la población, una pobreza que lamentablemente se está extendiendo en los meses que corren como motivo de la doble crisis que vive el país, la sanitaria y la económica, esa pobreza debemos de hacer esfuerzos para que no sea utilizada con fines político-electorales. Es decir, que no haya un uso electorero y abusivo de las carencias y de la pobreza. Finalmente, el tercer acuerdo fija mecanismos y criterios sobre la aplicación de programas sociales conforme a los principios de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos. Se establece que la entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún beneficio directo o indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio, se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que, conforme a la ley, esas conductas se presumen como indicio de presión al elector. La democracia se juega con reglas y yo creo que esto hay que tenerlo muy presente. No se vale evadir esas reglas que hemos alcanzado en el consenso social. No se valen las simulaciones, no se valen los fraudes, no se vale el abuso del derecho. No se vale porque los demócratas, quienes nos decimos demócratas, tenemos que seguir las reglas previamente establecidas para poder alcanzar lo que estamos planteando. Procesos electorales libres para alcanzar elecciones auténticas y libres como lo marca la Constitución. Y estamos aquí de regreso en este Jueves de Mujeres Exitosas con nuestra invitada de esta semana, que como vieron es una mujer ejemplar, una mujer que todo el tiempo se está preparando y que no solamente es para ella, sino que ha decidido ejercer trabajos que nos benefician a todos. Queremos darte la más bienvenida, Carla. Qué padre que puedas acompañarnos. Sabemos que vives siempre saturadísima, pero es un valor muy grande el que te podamos tener aquí. Mi Ale, dale la bienvenida. Bienvenida, Carla. Esta es tu casa en Retos Femeninos. Estoy segura que tendremos mucho que aprenderte, sobre todo con la trayectoria que tienes. Y gracias por compartir unos minutos de tu tiempo para que más mujeres y quizá hombres que nos estén escuchando aprendan de tu trayectoria profesional. Bienvenida. Gracias. Gracias a las dos, Silvia, Ale, por esta invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto compartir y escuchar a mujeres talentosas, a mujeres que están muy activas, muy en los temas que traemos todas y todos. Y sobre todo, pues ahora en el proceso electoral, que pues están ya nada de empezar las campañas electorales el próximo 4 de abril a nivel federal. En algunas entidades ya empezaron. Y bueno, pues como decía Silvia, el tema de mujeres es afortunadamente cada vez más importante. Y hay que garantizar que puedan participar y que lo hagan, por supuesto, sin ser violentadas en los procesos electorales. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Y vamos a tocar todo esto, mi querida Carla, pero nos encantaría empezar contigo, que nos platiques un poquito cómo te visualizabas cuando eras una niñita. ¿Soñaste alguna vez ejercer los trabajos tan valiosos que has ejercido? ¿Siempre te viste estudiando, preparándote? Yo sé algunas cosas de tu trayectoria que también un poquito más adelante me gustaría que nos platicaras y cómo te van etiquetando, ¿no? Por ser la esposa de O, porque X, Y y Z, en vez de valorar pues todo este esfuerzo. ¿Tú cómo te veías de chiquita? Pues la verdad es que en mi casa siempre fue un tema el estudio, el seguirte preparando, el lo que quisieras, pero un poco sí el tema profesional era importante. El tema de la escuela desde chiquito, chiquitos y chiquitas, tengo dos hermanos. Pues mis papás siempre, los dos obviamente estudiaron, se recibieron, trabajaron. Entonces vengo de una familia en la que pues eso era normal, ¿no? Eso es lo que nunca pensé en otra cosa, porque pues siempre fue la trayectoria de la escuela, escoger una carrera y seguirte especializando en los temas que te gustan. También mis papás pues enamorados de México siempre y era además, y creo que eso lo vives, ¿no? Un honor ser funcionaria o funcionario público y recuerdo que siempre me decían, ¿no? Nosotros cuando nos muramos lo que les vamos a dejar es un apellido limpio. Si además hay alguna otra cosa, pues qué padre, pero pues les vamos a dejar el apellido limpio, que es lo que más valía para ellos y es lo que más vale para nosotros. Y creo que eso es como muy importante, porque eso te da como la visión y el panorama de de dónde vienes y hacia dónde vas. Y de cuidar, obviamente, si eres funcionario o funcionario público, los recursos públicos, hacer tu trabajo como lo tienes que hacer, dedicarle el tiempo, el espacio, el estudio, cuando estás justamente, por ejemplo, ahora haciendo algún acuerdo, votando, alguna determinación, pues tener muy claros los extremos de la responsabilidad. Entonces te diría que siempre me vi estudiando, siempre me vi dedicándome a cosas relacionadas con pues mis estudios, siempre con esta idea de que pues ser o estar en el servicio público es algo muy importante para el país, pero también para cada una de las personas, que no hay mejor cosa que poder construir un país mejor todos los días y esforzarte en eso y encontrar, además, mucha gente que así lo hace, mucha, desafortunadamente no, pero estoy convencida que somos más las personas que queremos hacer de nuestro país un país mejor. Así que siempre me viene eso. Me gustó siempre el derecho. Mi mamá decía que incluso no lo necesitaba para litigar, que ya me venía en el carácter, pero también me gusta y me gustaba mucho la arqueología, me encanta la historia y me encanta ir a estos lugares y ver cómo vivían, imaginarme cómo eran todas estas ciudades muy antiguas, estas que ahora mencionamos, pues sitios arqueológicos o ruinas. Este, me gusta mucho leer historia y me gusta mucho, creo que también lo llevo muy en la sangre, que era también algo muy familiar, ¿no?, de ir, conocer, palpar cómo vivían, qué hacían, cómo pensaban, estar ahí parado y imaginarte cómo había sido esa gran ciudad o esa pirámide en aquel momento, o este, pues ver Teotihuacán o Chichen Itza o Calakmul, en fin, me gustaba mucho ese tema y si no creo que me hubiera gustado mucho estudiar arqueología. Qué padre lo que mencionas, porque creo que al final se relaciona con lo que haces, el derecho, con aprender de cómo vivieron las comunidades antes y que luego pensamos que es novedad hoy, pero se replican muchas cosas en este tema de ver la política que estaba antes, ¿no?, en la época romana, imaginarte cómo llevaban estos poderes, todo eso creo que va un poco relacionado y que quizá, y tú me cuentes más, haga que tengas esta inspiración por querer ayudar y como poder romper con esos estereotipos que se tienen de lo que debiera de ser o no debiera de ser. Cuando dices que sí querías estudiar en servicio público, ¿estudiaste derecho? Porque tu tirada siempre fue salir de la carrera de derecho para entrar al servicio público, ¿ya lo tenías con claridad? Creo que sí, la verdad es que en nuestro país pasa distinto a en otros países, que acabas derecho y un poco te puedes dedicar a lo que quieras, ¿no? Luego ya te vas especializando y todavía no acababa derecho cuando me invita un consejero electoral, Alonso Lujambio, que no conocía, aunque daba clases en el ITAM donde yo estudié, pues no lo conocía, me hizo una entrevista, en fin, y me invitó a trabajar a su equipo. Entonces, aunque litigaba ya algunos temas sin acabar carrera, estuve también un tiempo en el despacho de mi papá, mi papá era abogado y contador, pues me hizo esta invitación y dije, ¡ay, suena interesante! Y me acuerdo perfecto que en la entrevista me preguntó, Alonso, oye, ¿y qué sabes de derecho electoral? Y me quedé callada y me dijo, bueno, nadie sabe, ¿verdad? No hay una materia de derecho electoral en ese momento, no había una de democracia y sistemas electorales o partidos políticos, etcétera. Entonces, la verdad es que siempre me gustó, sobre todo, llegar a una institución en la que puedes colaborar a estas organizaciones jóvenes que tienen mucho impulso y muchas ganas de cambiar, de hacer las cosas, de tener un papel muy importante en la vida y era impresionante cómo se iban construyendo así acuerdos del Consejo General, resoluciones, etcétera. Entonces, te diría que desde ahí, pues, quedé enamorada del servicio público. Mi papá estuvo como fuera y adentro, ¿no? Tenía su despacho, de repente algún amigo o amigo le pedía que, por favor, fuera a ayudarlo a alguna cosa específica y no quería, pero decía, bueno, pues, ni modo, me voy un rato. Y no quería porque justamente le gustaba tanto, pero era como, o dejas ya tu despacho, lo cierras, o, pues, estás como por espacios, ¿no? En el servicio público y acabas y regresas otra vez a tu despacho y tienes que volver a arrancar. Entonces, sí, te diría que me gustó mucho el servicio público, el poder colaborar, construir, aportar, y el que creo que, pues, todas y todos desde nuestras trincheras podemos aportar para nuestro país. Pero desde el servicio público y particularmente en ese ICE entonces, pues, era muy importante apuntalar muchos de los temas, las elecciones, cómo se organizaban, fiscalizar los recursos de los partidos, en fin, cosas muy actuales todavía, pero que han ido cambiando, creo, afortunadamente. Y creo que este tránsito de personas que de verdad estén comprometidas con lo que hacen, que tengan incluso un prestigio, ¿no? Que no se dejen amenazar, influenciar por absolutamente nadie a la hora de tomar una decisión, sino que de verdad estudien, sopecen qué están decidiendo, me parece como lo más relevante. No, y además tuviste un maestro hermoso. Yo conocí a Alonso porque es primo de Julieta Lujambio, que es parte aquí de Retos Femeninos y un verdadero tipazo. Y también en el IFE, que yo me he involucrado y me apasiona desde la comunicación, siempre trato de ver cómo puedo apoyar y aportar todo lo maravilloso que hace el instituto. A mí me tocó de maestra Jacqueline Peshart, que fue de los primeros pilares del IFE. Fue maestra en el Oxford. Igual, ahora primer promedio, la más preparada, la más reconocida, porque la acabaron reconociendo hasta a nivel internacional. Yo creo que el instituto tiene todos los reconocimientos a nivel mundial y ojalá que logremos que aquí en México se le reconozca y se le cuide en la forma en la que una institución tan importante debe de ser cuidada para todos, para beneficio de todos los que vivimos en este país. Oye, Carla, ¿qué obstáculos te has topado como mujer tan preparada? Me imagino que normalmente, pues, te ha tocado un mundo muy masculino. ¿Cuáles han sido los obstáculos más complicados? ¿Que has tenido que torear? ¿Que has tenido que vencer? ¿Que has tenido que brincar? ¿Que te han sacado lágrimas? Porque seguramente te han sacado lágrimas, pero que no han logrado derrotarte en esta meta que tú te marcaste. Pues, creo que además es una historia distinta porque yo en mi casa nunca viví machismo, ¿no? O misoginia. No existían estas conductas de retirarle el plato a tu hermano o que las mujeres tenían limitados X derechos y ellos podían hacer lo que quisieran. O sea, como que yo no crecí con esa historia, ¿no? Éramos los tres iguales y en función de los esfuerzos de cada uno en la escuela, en distintas cosas, pues, cada uno podía o no tener derecho a permisos o distintas cuestiones, ¿no? Pero cuando te vas topando, ¿no? Ya en el mundo que te vas desarrollando y empiezas a huir, ¿no? Claro, ¿no? Pues, alguna persona con la que yo salía, pues, si llegas a la casa y a la hermana, oye, retírale el plato y yo no, yo no puedo. O sea, le dije, perdón, yo no puedo ver esto. O sea, es la última vez que yo vengo a tu casa. Pero entonces, si te empiezas a sensibilizar con estos temas, porque yo afortunadamente no los traía. Mi mamá era una mujer de mucho carácter, como de mucha determinación, estudió, digo, pues, murió hace 10 años ya, pero pues sí le tocó, digamos, un mundo distinto. Contaba a mi papá que, ¿por qué no me lo contó ella? Que quería estudiar ingeniería química y llegó con su papá al primer semestre y era puro hombre que se salieron a chiflarle en el balcón. Y el rector les puso una regañiza, ¿cómo es posible? ¿Qué comportamiento? No sé cuánto. Entonces, como que a mí no me venía este tema de mujeres porque yo hubiera sufrido o hubiera venido de una familia en el que se trata distinto a los hombres que a las mujeres, ¿no? Pero sí te vas dando cuenta ya cuando empiezas trayectoria profesional. En el IFE fui absolutamente feliz. Luego me fui a estudiar el doctorado. Ahí empiezas a escuchar como algunos profesores nos preguntaban en el salón, oigan, es que, por ejemplo, en este tema, en sus casas, y sí veía, ¿no? Personas que estudiaban conmigo colombianas o venezolanas o argentinas, en fin, que sí contestaban y ponían unos ejemplos. Y yo dije, yo nunca viví eso, ¿no? Yo fui, ¿qué quieres estudiar? Pues, adelante. ¿En qué te quieres especializar? ¿Qué cosas quieres hacer? Como siempre, muy apoyada. Pero bueno, ya en la historia, creo que el primer gran encontronazo fue cuando era consejera local en el Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México, que claramente se empieza a posicionar un tema de si tenía una relación con una persona. Y a partir de eso, en plena sesión del Consejo General, un partido político lee una nota que claramente ellos habían pedido que se publicara. Y entonces dice, bueno, consejera, si esto es cierto, yo le pediría que por su brillante trayectoria tiene que renunciar, porque usted ya no va a ser parcial, porque si se va a casar, y yo, bueno, le tuve que poner, perdón, pero un contestón. Hoy le digo a este señor que la verdad es que se lo pidieron, ¿no? No es que hubiera nacido de él. Y me ha pedido disculpas, bueno, cada vez que nos vemos, hoy le digo que es el presidente de mi club de fans. Y obviamente, pues, le tuve que decir, oiga, perdón, a mí nadie me nubla la inteligencia, ni el juicio, ni mis amistades, ni mis relaciones. Si tiene alguna prueba de que yo he actuado con imparcialidad, le exijo que presente una denuncia. Y si no, le exijo que me presente una disculpa. En fin, pero cada vez que había una decisión complicada, los partidos y los medios te quieren presionar con ese tema, ¿no? Que sí, porque fulanito, eso no es de tal partido. Y entonces has de cuenta que el tema es que a las mujeres nos hacen una lobotomía, ¿no? Depende con quién estés casada o tengas una relación, a tú ya no piensas, a ti te dicen qué hacer, cómo votar, casi cómo sentarte, qué pensar y qué leer y qué no leer. Entonces, bueno, fue un tema como complejo, superado, pero siempre en estas coyunturas salía, ¿no? Que yo también era de ese partido político, en fin, pues yo nunca he militado en ningún partido político, no me interesa militar, siempre he estado del otro lado de la política, del lado de las autoridades electorales, pues digamos, arbitrando o, sí, los procesos electorales, construyendo, pero desde otra trinchera. Entonces, como que estas etapas que salen y salen y salen y en el último proceso ahora para ser consejera del INE, pues volvió a salir, ¿no? Yo decía, oye, pues si me divorcio hace ya ni me acuerdo ocho años, no sé cuántos, voy a tener que seguir cargando eso toda la vida, Dios mío, sí, lástima, pues el señor no tiene ninguna buena fama, pero yo ya me deshice de él, ya cárguenle ese muerto alguien más, ¿yo por qué? Entonces siempre, bueno, inclusive hablando de violencia política, pues era un tema que todavía, pues no teníamos obviamente un concepto de violencia política, entonces recuerdo perfecto que, por ejemplo, cuando yo postulaban los partidos políticos y no cumplían con la cuota, yo siempre votaba en contra y muchas veces me quedaba solita, ¿eh? Pero estoy hablando 2006, por ejemplo, y los partidos, ay, consejera, ¿y cómo va a votar? Pues igual, ¿me vas a sustituir mujeres por hombres? Olvídalo, no hay forma de que yo pueda votar eso. Y vas bien, te vas encontrando con distintos estilos, un representante de un partido político, habíamos votado una queja en contra de su partido en la comisión que yo presidí, y hubo un temblor, salimos, me dijo, consejera, si le pareció fueste este temblor, no le quiero decir cómo va a ser la sesión de consejo, si usted apruebe esa que yo. Ah, pues muy bien, nos vamos a en el consejo. Pero ya que sales, pues resulta que la persona por la que te violentaban políticamente es la que te violenta políticamente, ¿no? Que es este tipo de cosas que, claro, no puedes probar, porque pues yo no puedo probar, aunque lo sé, que habló con ministros de la corte, que hablaba con partidos políticos, que hablaba con presidentes para bloquearte el tema, ¿no? Porque él no quería que yo llegara. Todas las veces que competí para el INE, todas quedé en quinteta, no hubo una que no. O sea, quiere decir que pues siempre mi esfuerzo, digamos, me llevaba a que me tuvieran contemplada para de verdad estar sentada en la silla en la que estoy hoy sentada. Pero esto fueron tres o cuatro ejercicios, por lo menos, en que, bueno, cada vez el sujeto en cuestión era el violentador ahora. O en la corte, pero también participé para ser magistrada de sala regional. Y justamente, pues esta persona tenía un lugar muy importante en el Senado, que era la siguiente etapa. Y, pues, a ver, varios ministros me dijeron, no te equivoques, Carla, fue este sujeto que habló con este, 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 este y este. O sea, me faltó un voto para pasar. Y entonces, como que dices, híjole, es increíble, porque claro, que van y se ostentan, yo sería incapaz, si eres maravillosa, es la más capaz del mundo. Y por abajo, son todas esta bola de estrategias, de telarañas que traen, de utilizar relaciones para bloquearte. Y ahí es cuando empiezas a ver, bueno, si yo, que además lo sé, porque desafortunadamente lo conoces, no me imagino, o sí me imagino a las candidatas, ¿no? Dentro de los partidos políticos, cuando quieren ocupar un espacio ahí, o cuando quieren ser precandidatas o candidatas, pues las condiciones. Este tema es de repente, pues no te diría intangible, pero es muy difícil de probar, ¿no? Yo como pruebo que el señor abrió con ministros, o como pruebo una candidata que le dijeron, ah, síguele por ahí y no vas a ser, este, la candidata a tal lugar. O en este acuerdo de paridad que impulsamos desde la comisión que tengo el honor de presidir, pues nos empezaron a buscar partidos políticos, legisladores, muy preocupados, el 99% hombres, y no digo el 100 porque no me quiero equivocar, pero estoy segura que eran todos hombres. Entonces empecé a buscar a legisladoras, que hemos estado además muchas, mujeres como ustedes, periodistas, funcionarias públicas, funcionarias partidistas, legisladoras, pues intentando hacer este, esta normatividad para contener, combatir la violencia política en razón de género. Y les escribí a algunas, les dije, oiga, no quieren, va a haber una reunión, no quieren participar. No, busqué a varias de todos los colores. Y una finalmente me dice, ay, es que nos prohibieron meternos en ese tema. Entonces quiere decir que ya una legisladora que ya ganó el cargo, que ya está en esa silla tal, este, también sigue siendo violentada, porque le dicen, ah, tú vas a esa reunión, o tú apruebas ese acuerdo, o hablas bien de ese acuerdo, o lo que sea, y pues te quito la presidencia de la comisión en la que estás, o ya no te vas a subir a tribuna, o la iniciativa que tú querías presentar no va a salir, o ya no vas a formar parte de comisiones, y un largo, etcétera, ¿no? Entonces, pues como que te vas dando cuenta más que nada en estas conductas. O sea, en este proceso, o sea, hubo un hombre en concreto particularmente violento conmigo, pretendiendo además que yo me enganchara con él. Yo decía, bueno, a ver, es que el señor me conoce, sabe perfectamente de cómo me violentó el sujeto, este, respecto del partido al que me quería ligar él, como diciendo, ah, no, es que no hay que aprobarla porque no va a ser imparcial. Y dices, de verdad, qué cara de ni siquiera poder, este, tener los argumentos. Y bueno, a ver, no era, no era mi mejor propuesta, pero, pues claramente, pues siempre he estado en las quintetas, ahí están los exámenes, ahí están las entrevistas, etcétera. Y con una bola de mentiras, ¿no? Empezar a escribir para pegarte, y pegarte, y pegarte, y pegarte. Entonces, diría que está en todos lados, que desafortunadamente, creo que todas lo vemos con mucha mayor claridad. Es mucho más nítido, mucho más claro. El 25 de noviembre hicimos este evento, y estuvimos todos, les pedí a todos los institutos estatales electorales que estuviéramos conectados, y invitamos a tres mujeres que han sido violentadas políticamente. Y justo, porque yo quiero que ellas hablen, no que yo hable. Y les hicimos unas preguntas detonadoras, y una de ellas era, ¿y cómo sabías que estaba siendo violentada políticamente? Y la respuesta, más o menos de las tres, es, no, la vano sabía. Yo pensaba que si quería contender, o quería un cargo, pues tenía que contender así, que esas eran las condiciones, o que yo le caía muy mal a mis compañeritos, y por eso me paraban menos, o no, no era convocada a las reuniones, o no me daban la documentación, o me escondían la información, etcétera. Y una de ellas dijo, hasta que alguien me dijo, oye, eso se llama violencia política contra las mujeres, en razón de género, y hay un marco normativo, y son este tipo de conductas para denigrarte, para obstaculizarte, para denegarte información, para que no ejerzas tus derechos. Entonces, creo que es más visible, porque ahora constitucionalmente, además, los partidos tienen que postular a la mitad de las mujeres, pero pues la violencia está, como que se van como cambiando las formas en las que se violentan las mujeres, ¿no? Primero no te dan dinero para tu campaña, y si te dan, pues entonces no te dan acceso a radio y televisión, y si no, pues se violentan en las campañas a las mujeres. Y este tema, ¿no?, que creo que ustedes han incidido mucho, de, oye, no le preguntes a la mujer si le dio permiso al marido, ni quién va a cuidar a los hijos, ni si se ve gorda, flaca, fea, bonita, porque eso no le preguntan a los hombres, ¿no? Entonces, creo que este impulso, que los medios ya tengan como mucho más claro qué pueden decir, qué pueden no decir, qué pueden informar de las campañas de mujeres, y aún así, le dedican todavía el triple a las campañas, a las pre-campañas que hemos tenido, de hombres que de mujeres. Entonces, creo que lo tienes que estar como midiendo, tapando, o atacando desde distintos frentes, porque también va mutando. Ahora, claramente, pues la violencia mediática, la violencia digital, y creo que este es un camino en el que, pues hemos avanzado, creo que juntas, organizaciones de la sociedad civil, mujeres funcionarias, académicas, incluso mujeres de los partidos políticos, justamente para evidenciar, pero también para intentar poner freno, y que cuando menos, porque así queda bien, ¿no?, públicamente es un discurso de, no, no, las mujeres son maravillosas, se merecen la mitad de todos los cargos, pero a la hora de la hora de romper la estructura patriarcal por dentro, pues ahí es donde ya, ah, no, sí, pero eso ya no me gustó, eso ya no queda tan bien. En la constitución sí hablábamos de paridad total, pero no de cargos unipersonales. Ah, caray, pues dónde estaba el pie de página, el asterisco que decía que no, entonces sí creo que es una batalla, particularmente en el tema de violencia política, en el que tenemos que estar con base en sentencias, en acuerdos, en resoluciones, y finalmente en reformas, que estar garantizando estos espacios. Así que creo que ha habido momentos duros, pero creo que estamos en un momento importante de poder tener esta posibilidad ahora sí de denunciar la violencia política, de que haya sanciones, de que incluso sea ya un delito, porque pues el tema que atoró estas casi 40 iniciativas, pues era que el anterior consejero jurídico del gobierno de la república anterior, pues así, palabras más, palabras menos. No quería un tipo penal, un delito de violencia política, porque no quería magistradas locas persiguiendo pobres políticos que acosaran a las mujeres. Entonces eso se retrase el obra ahora, con esta primera legislatura de la paridad, y creo que esos son los ejemplos claros de por qué es importante y cuáles son las consecuencias de que más mujeres ocupen esos espacios. Oye, no, 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 me tienes anonadada con estas historias de terror, que creo que se viven en muchos ámbitos, como bien dices, no nada más en la política. Yo me acuerdo en mi vida de la época financiera que se te inventaban cosas y con tal de no meter en broncas hasta a la familia, ¿no?, del jefe, porque decías, oye, ¿con qué delicadeza inventas una historieta que le puedes hacer daño, no nada más a mí, a toda la familia de, como dices tú, del sujeto del que estás mencionando, y que fácilmente era con tal de frenarte? Yo te admiro que hayas tenido el valor de decir, pues no me importa y voy para adelante. Y que a lo mejor a muchas mujeres, no sé si, como dices tú, como por falta de información o a lo mejor de perder todo lo que han construido, digan, bueno, pues me tengo que aguantar. Y cuando descubren que sí hay una ley que te acompaña, que sí hay un movimiento que te puede inspirar a que esto se frene, pues digan, ay, qué bueno que me di cuenta que no estoy sola. Yo siento que a las mujeres les pasa mucho, Carla, que no se atreven a levantar la voz porque piensan que son las únicas a las que les pasa o que van a decir que qué ridículas o que qué exageradas. Y como dices tú, y contra qué lo compruebo y con ese afán de para qué me exhibo y me expongo, entonces no levantan la voz. Por eso admiro y alabo el programa que estás haciendo como con el fin de que esto no nada más esté en una constitución, que en la actualidad, en la acción, se pueda lograr y que muchas más mujeres puedan aprender de esto. ¿Qué aprendizajes te deja como en tu vida como mujer, en desconozco tu situación familiar actual, pero qué aprendizajes te deja? De manera que las mujeres que nos oigan digan, bueno, se puede, se puede equilibrar de esta forma, se puede relevantarse y volver a hacer tu vida familiar. ¿Qué nos compartes en ese sentido, Carla? Pues te diría que, como bien dices, primero que nada hay que compartir lo que pasa, porque hay que visibilizar la violencia que en distintos ámbitos sufrimos las mujeres en el país, ¿no? Creo que es importante, el sábado justamente estaba con una persona y yo no sabía que ella había sido víctima de violencia familiar, golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaba con su marido, que estaba un poco nervioso porque contara la historia, el nuevo marido, no el anterior. Le dije, no, porque lo tiene que contar, lo tiene que sacar, tiene que hacer que sus hijas conozcan el tema para que ellas no permitan absolutamente que nadie las quiera violentar. Y si tienen amigas, mujeres, que te des cuenta de verdad que está siendo violentada, pues las pueden ayudar, ¿no? Todas tenemos casos cercanos de mujeres que sufren violencias de distintos tipos, económica, psicológica, familiar, patrimonial, obviamente sexual, en fin. Y creo que una de las cosas centrales es que no hay que quedarnos calladas. En este proceso electoral hay que denunciar la violencia política, hay que hacerle saber a las mujeres primero que pueden ocupar cualquier espacio público en este país. Pongo un ejemplo con frecuencia de que en 2016, en una comunidad que se llama Huevea de Humboldt, en Oaxaca, las mujeres no sabían que podían votar ni que podían ser electas. Entonces, mediante una sentencia, o sea, tuvieron que impugnar, tal, pues ya se les abrió el espacio para que pudieran ocupar esos cargos. Así que digo dos cosas, ¿no? Uno, pueden ocupar cualquier cargo comunitario, municipal, estatal y nacional. Y además, en contextos libres de violencia, no se tiene que aguantar una mujer que la estén violentando. Y una denuncia a tiempo incluso puede salvar vidas. Desafortunadamente, la violencia nunca va para abajo, va para arriba, va subiendo, se va incrementando. Así que yo te diría que todas tenemos que aprender. Y aprender además que no es nuestra culpa, ¿no? Con esta persona que te decía el sábado era como, no, es que me daba pena. Y en eso se escudan. Si esto lo llevamos al ámbito político, los hombres están contando con que nos vamos a quedar calladas, con que nos va a dar pena decir, oye, estoy siendo violentada políticamente por esto, esto, esto y esto. Y esto es lo que está pasando en esta campaña, en este partido o en esta casa. Y creo que tenemos que aprender que no es culpa de nosotras, que nosotros no estamos ni nos merecemos, ni estamos teniendo que tolerar esta situación. Y que creo que esta relación como muy clara ahora de que hay muchas organizaciones de mujeres, de sociedad civil, de autoridades, en fin, que estamos queriendo colaborar en este caso, creo que es importante. Creo que es un momento único el de este proceso electoral. Y están por empezar las campañas. Desafortunadamente, pues habrá más denuncias. Pero creo que yo dejaría con que hay que intentar, digamos, no desistamos de perseguir lo que queramos porque alguien nos violente en cualquier ámbito. Obviamente hay ámbitos mucho más complejos de superar, pero en el político, pues es parte también de la tenacidad de saber qué quieres, cómo lo quieres. Y que yo creo que siempre hay resultados y seguimos como por la línea que nos hemos trazado para materializar el plan de vida. Creo que como toxto son ciclos, ¿no? Y sobre todo en política, los que creen que están arriba y que van a estar ahí siempre, pues luego se dan cuenta que ya no están. Y la vida es así. Por eso yo creo que lo importante de la vida es conocer a las personas y rodearse de personas valiosas que apuntalen y les ayudan, les ayudemos o las ayudemos a apuntalar estos planes de vida que al final tendrán como objetivo que todos seamos mejores personas y que tengamos un país democrático, libre y donde todos podamos con seguridad hacer el plan de vida que cada quien quiera trazarse. Y sobre todo, Carla, agradecerte a ti y al grupo que te apoyó y te acompañó en esta ley de 3 de 3, que da la mejor. Ahorita les cuesta, pero si la volvemos una ley cotidiana, se va a lograr, pues mejorar muchísimo. Y siempre invitamos a todas las que nos escuchan a que se reparen, a que investiguen, a que sepan qué es un diputado federal, qué es un diputado local, cuál es su labor, que se involucren en conocer qué ha hecho, cómo te ha afectado y que de verdad salgan a votar. Yo sí creo que todo esto de las mujeres, los movimientos de mujeres va a reconstruir al mundo y tenemos que unirnos y tenemos que prepararnos. Y desgraciadamente se nos está terminando el tiempo, pero me encantaría que pudiéramos tener cada una de nosotras el día de hoy un mensaje. A mí me encantaría que tú invitaras a votar y el por qué, mi querida Carla, porque sí es vital. Este 6 de junio podemos hacer una diferencia y una diferencia muy importante y honrar toda la labor y todo el trabajo y todas las agresiones que han vivido ustedes para lograr sacar leyes y lograr sacar bases que de verdad pueden mejorar a nuestra sociedad. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues te diría que claramente el voto es el instrumento que tenemos las y los ciudadanos, el más importante para influir y decidir qué país queremos, o sea, dónde queremos que vaya nuestro país. El voto sirve para sancionar también proyectos políticos. No votas por quien no te gusta como gobernó o como en el pasado, por ejemplo, y premias a alguien que te gustó como gobernó o qué estás aportando o apoyando un determinado plan o programa de gobierno. Creo que no solo es una obligación de las y los ciudadanos, sino que de verdad es el mejor instrumento para participar en la democracia. Tenemos que habituallarnos y hacernos como mucho más cercanos a los procesos electorales, a los procesos, por ejemplo, de consulta popular, para otras formas en las que podemos participar en nuestra democracia, porque las y los servidores públicos tenemos que rendir cuentas. Estamos sujetos a escritinio público y, por tanto, este vínculo es importante justamente para hacer esta rendición de cuentas adecuada. Creo que si somos solo, y hablo desde ciudadanos, ciudadanos que votamos una vez cada tres años y luego ya nos da igual todo lo demás, pues la verdad es que no estamos aportando a nuestro país lo que podremos aportar votando, participando, siendo mucho más sensibles, estando informados de distintos temas, exigiendo cuentas, responsabilidades. Y creo que se empieza por esto, por el voto. Por eso incluso muchos de los programas del INE desde hace muchos años es que también las niñas, los niños y las y los jóvenes puedan participar y definir, por ejemplo, cuáles son los temas importantes para ellos, en sus familias, en México, en las escuelas. Entonces, creo que también se predica con el ejemplo. Entonces, para mí, creo que es trascendente que sepamos que no es que quienes estén gobernando están alejados de nosotros. Nosotros con nuestro voto definimos quién está ahí. Y así como lo definimos, también tenemos que exigir responsabilidades cuando creemos que las cosas no están bien. Creo que esto es como la balanza de votar, pero también exigir o de ya no votar por alguien o por algún partido o seguir votando por ese partido o por esa persona si está haciendo bien las cosas. Y no solo es ir a votar, es ir a votar de manera informada y razonada. Tengo que saber por quién voy a votar, qué ha hecho, ha tenido otros cargos públicos, cómo los ha desempeñado, en qué partido está, qué programas postulan esos partidos, los han cumplido o no los han cumplido, porque todo este ejercicio no sirve si no saben ni por quién votar ni quién va a ser nuestra presidenta o presidente municipal o concejal o concejala o diputada federal o diputado federal o local o a una gubernatura. Creo que tenemos que decidir muy claramente cada quien y cada quien tendrá las opciones para decidir por quién le convenza más, pero no es nada más ir a votar. Sí, este es el instrumento ciudadano, digamos, más valioso en la democracia, pero la otra parte es lo que hacemos nosotros con las y los candidatos que se nos presentan a los distintos cargos de elección popular, cómo los escogemos, cómo decidimos por quién sí y por quién no. Y todos somos responsables de quienes integran los distintos órganos en nuestro país. Gracias, Carla. Me parece súper valioso tu comentario. La semana pasada justo estábamos hablando de eso, de cómo estar enterados, no nada más votar porque una cosa es se pierde el voto, pero otra cosa es votar inteligentemente. Entonces, bien valiosa tu comentario. Yo me quedo, Silvia, otra vez rica en conocimiento, en aprendizaje, en aprender a inspirarnos a que no nos quedemos calladas y que lo peor que te puede pasar es que te traten de volver a intimidar, pero que entonces si le estás haciendo ruido a alguien, quiere decir que algo estás haciendo bien. Mi papá siempre decía que en paz descanse. Mi papá decía, es que si por alguna razón responde, quiere decir que algo estás, una fibra sensible estás picando. Entonces, no hay que quedarnos calladas con inteligentemente levantar la voz, no agarrarnos a gritos. Y sin embargo, la enseñanza que da o el resultado que da es mucho más valioso al decir, si hubiera dicho y si hubiera levantado la mano. Así que mil, mil gracias por tu tiempo, Carla. Estoy segura que todas las que nos están escuchando y todos van a inspirarse a votar. Silvia. Pues mira, yo cierro invitándolas como últimamente lo hemos hecho, a que no le cedan su poder a nadie. Y el votar te da poder. No te vayas con la finta de alguien que te dice vota por este o porque te regaló el otro. Investiga, entérate, ve quiénes te han quitado pues mucho de lo que tenías. Tenían estancias infantiles, todo lo que te duele hay forma de mejorarlo. Y ahora el 6 de junio, y Carla no me dejará mentir, es histórico porque nunca, nunca en la historia se había votado por tantos cargos. Entonces yo creo que es muy importante, de verdad, en este, en estas semanas que nos quedan, ponernos a investigar, saber por quién, conocer qué han hecho para bien, para mal, y no dejar que nadie, nadie, nos quite ese poder que nos da un instituto que nos defiende en nuestra democracia. Y con esto me despediría, Carla, gracias por tu trabajo. Sigue trabajando, por favor. México necesita mujeres como tú, mujeres tan preparadas. Hemos visto que los países que han logrado manejar la pandemia en la forma correcta, la economía en la forma correcta, muchos están encabezados por una mujer. Así que cuenta con nosotras, todo lo que quieras comunicar, aquí tienes tu casa, y les agradecemos mucho a todas el que el día de hoy nos hayan acompañado en este jueves de Mujeres Exitosas, y hasta la próxima semana. Gracias, Carla. Gracias, gracias. Gracias, Carla. Ya basta de decir y no puedo, es tiempo de prender el vuelo, y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar El cielo puede volar, tú lo podrás lograr, no te traicionas y de tus convicciones. Castellet.tl Castellet.tv Castellet.tv Castellet.tv